En su visita a esta frontera, el gobernador Guillermo Padrés presenta el avance del programa Mi Barrio en la Colonia Solidaridad, que responde al rescate del rezago de infraestructura en que se encontraba sumida la colonia y en la que ya se avistan los beneficios en la calidad de vida entre los vecinos, gracias a las 28 calles pavimentadas y a la plusvalía en sus viviendas. Obras que hasta el momento presentan un avance físico del 46%, pero se anuncian el comienzo de más obras que de nueva cuenta reclutarán mano de obra entre los habitantes. Tenemos pendientes algunas obras para la próxima semana y en la cual vamos a iniciar el segundo reclutamiento de la mano de obra, así que ya estar avisado a nuestros amigos de la Soli. Ya empezamos a ver los beneficios de la calidad de vida, de salud, de la imagen urbana, más valor a sus casas, seguridad y más eficiencia en los servicios. No nos suelten que nosotros aquí en la Secretaría estaremos al pendiente, sigamos trabajando juntos en la construcción de este nuevo Sonora. Estamos pavimentando 28 calles de concreto hidráulico, más de 49 mil metros cuadrados, sus banquetas, drenaje, tomas domiciliarias. Hagan de cuenta que si tomamos una sola calle y es como si lo hubiéramos pavimentado de aquí a la línea divisoria con los Estados Unidos. Así es la dimensión de lo que estamos haciendo. Son más de 38 millones 500 mil pesos de pavimentación por solo aquí en la Soli. El gobernador Padres, en su interés por llevar los programas a las colonias más abandonadas, reconoció el retraso que se ha presentado en los trabajos de mi barrio en la Colonia Solidaridad, solicitando confianza y tolerancia a los vecinos, pero comprometiéndose para concluirlo en el mes de mayo. Yo quiero decirles que me queda muy claro que hemos tenido retrasos, que hemos tenido ahí momentos difíciles que no nos han permitido avanzar porque nos hemos encontrado con muchas otras y muchas más dificultades que no nos habíamos esperado. Pero quiero pedirles su confianza y su tolerancia. Si esperaron 80 años para que un gobierno ni viniera para acá, yo les pido nada más unos mesesitos más para poder terminar nuestras obras que ustedes se merecen. El día de hoy ha sido un compromiso que para mayo vamos a terminar aquí los trabajos de la solidaridad y estoy seguro que los vamos a cumplir y voy a estar muy pendiente que así sea. En nombre de los que habitan la solidaridad, el alcalde José Ángel Hernández agradeció e indicó que el programa es un ejemplo claro de la cercanía existente entre el gobierno estatal con el municipal y la comunidad. Reconozco este nuevo rostro de gobierno para Sonora y agradezco que regrese a Nogales para invertir e invertir ahí donde vive el nogalense, ahí donde se transforman sus vidas, ahí donde se desarrollan las familias que eligieron esta tierra para soñar y para vivir. El programa mi barrio es justo un ejemplo claro de este estilo característico del nuevo Sonora y un ejemplo claro de la cercanía, respeto y empatía que tiene usted ante el municipalismo, ante los proyectos locales del Estado y ante la comunidad que expone sus necesidades en el corazón de la comunidad donde vive y convive. En nombre de los vecinos de la Colonia Solidaridad le doy las gracias señor gobernador por estar en el corazón de Nogales, en el corazón de esta colonia que tanto ha avanzado en su infraestructura y tejido social y que siguen aquí sus habitantes luchando cada día por mejorar su calidad de vida. Con imágenes de Juan Brito para el Canal de las Noticias, Mónica Sánchez.